En pleno centro de la ciudad se realizó el operativo de la Guardia Urbana Municipal hasta la calle Corrientes. Llegaron los efectivos para revisar un comercio por una denuncia de venta de películas y CD de música y juegos apócrifos. Secuestraron miles de CD y de DVD y también detuvieron a nueve personas. Dos camionetas repletas de CD fueron secuestradas en el marco de un operativo para evitar la piratería. El procedimiento se llevó adelante en Corrientes al 1100 con la detección de unas 9.000 copias. Efectivamente se constata la existencia de un local que tenía una habitación municipal que obviamente no estaba autorizándolo para este rubro. Y unas 9.000 copias de CD, DVDs, video y música aparte de Playstation y algunos juegos en el lugar. Así que la consulta con el juez autoriza al decomiso de toda la mercadería. El comercio ha sido clausurado y la mercadería decomisada seguramente sea destruida más allá de que se dio conocimiento a Gendarmería Nacional. Porque bueno, infragante y delito se había detectado además la violación a la ley de marcas. Con lo cual estimamos que el juzgado provincial le generará su competencia y dará cuenta al juzgado federal sobre el hallazgo. Según el municipio hay una fuerte convicción para frenar este tipo de maniobras que perjudican directamente a quienes poseen negocios habilitados. También secuestramos copiadoras. Recordamos que el costo de reposición de la mercadería es muy bajo. Con lo cual toda la semana estamos retirando miles y miles de CD y vuelven a aparecer. Algunos estimamos son fabricados aquí en Rosario porque hemos secuestrado copiadoras. Otros estimamos que vienen de Gran Buenos Aires y de algunos sectores de Gran Buenos Aires que trasladan hacia aquí la mercadería. En el procedimiento trabajaron agentes de la Guardia Urbana Municipal.